¡Ay, me quiero ganar! ¡Yo soy amigo! En la mitad de la cancha y de muy buena manera ¿Vos cómo te sentiste en lo personal? Sí, me tocó la lesión Y la verdad que los chicos estaban jugando bien El equipo estaba funcionando Y obviamente que al estar los compañeros bien Es más difícil volver Hoy me tocó, ganamos Me sentí cómodo dentro de la cancha Y eso es lo importante Y a partir de ahora en adelante ¿Qué objetivos tenés? Ya recuperado, entrenado a la par de tus compañeros Hoy sumaste varios minutos Sí, lo importante es sumar Acompañar siempre este proceso La verdad que el equipo viene jugando bien Juega el que mejor está La verdad es esa Y bueno, si me toca jugar, bienvenido sea Y si no, acompañar al equipo Por último, ¿qué aspiraciones tienen ustedes en el Pantel? Me imagino que lo hablan en el grupo Y también con Milito De la triple competencia Ya se viene en partidos Ya se viene en el sorteo de la Copa Libertadores El torneo local Don Argentinos intenta pelear arriba Ahora la Copa Argentina Va a ser un desgaste físico y mental Bastante grande No sé ustedes cómo lo manejan Y bueno, ¿qué aspiran en estas tres competencias? Sí, va a ser difícil Pero me parece que tenemos un equipo Para poder competir en todos los torneos Es importante que estemos bien La idea de juego ya la tenemos Tenemos, como te dije, un buen equipo Un buen plantel Y nada, competir en todo lo que nos toque Y dar lo mejor en las tres competencias Perfecto, muchas gracias Perfecto, muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!